Vale más una verdad que duela A una mentira que ilusione No creas en los hombres me dijo mi abuela Pero no le hice caso y aquí me tienen de cerca La verdad ya ni llorar es bueno Siempre supe en lo que me metía Le hubiera hecho caso a mis amigas Cuando me dijeron que era lo que tú querías Amigos con derecho así tú le llamabas Más dentro de mi pecho yo otra cosa sentía Porque muy en el fondo creían tus palabras No más me ilusionaba y tú solo me mentías Tú diste tu propuesta y yo doblé las manos Porque me imaginaba que otra cosa sería Es que la mera neta yo estaba enamorada Pero me daba miedo Sabías que tú te irías Si yo te cojo a besar Lo que por ti sentía Y aunque me lo advirtieron yo seguí de cerca Que aquí ando pagándome conmigo Amigos con derecho así tú le llamabas Amigos con derecho así tú le llamabas Más dentro de mi pecho yo otra cosa sentía ¿Por qué? Porque muy en el fondo creían tus palabras No más me ilusionaba y tú solo me mentías Tú diste tu propuesta y yo doblé las manos Porque me imaginaba que otra cosa sería Es que la mera neta yo estaba enamorada Pero me daba miedo Sabías que tú te irías Si yo te confesaba Lo que por ti sentía